Le voy a echar esta más, le meto para adentro para que me ponga más o menos la de abajo. Le hago la naquía delante. Le voy a echar esta chava. Le voy a echar esta de adentro. De adentro. Ahí está. Le hago la naquía de enfrente. Y a ver que sale, a ver si lo chingo al güey. Le voy a grabar la monta de vuelta arriba. Le voy a grabar la monta de vuelta. Sí. Le voy, chuchón. Le voy, chuchón. Le voy, chuchón. Le voy, chuchón. Sí. Ahí, ahí, chúmelo. ¿Qué? ¿Qué? Tú eres el viejo, amigo. De la estomata, ¿verdad? Sí. Tú eres el hipófito en la estomata. Sí. Sí. Yo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!